Música Un grupo de vecinos del barrio de Amorez de Cáceres ha creado una plataforma tras el requerimiento del Ayuntamiento para que se hagan cargo del pago de los pisos en los que viven. La plataforma de afectados en las viviendas municipales del de Amorez denuncia que el Ayuntamiento los ha acocionado a regularizar las viviendas en las que habitan teniendo a consumir un préstamo hipotecario. Según afirman, hay hasta 200 familias afectadas. Ellos requieren que se haga una hipoteca con la antigua Caja de Extremadura, ahora Liberbank, con un TAEC y con un porcentaje de préstamo que viene dado del acuerdo del 2001 firmado por el Ayuntamiento con Caja de Extremadura, con lo que ahora es una situación precaria de crisis económica en la que la gente no se puede hipotecar. Hay vecinos que tienen pensiones no contributivas porque la mayor parte de las familias son así, viviendas entregadas en el 88 que ahora son pensionistas con pensiones mínimas, familias con niños y gente que estamos en una situación complicada. Muchas familias en el paro con todas las personas en edad de trabajar en el paro o autónomos, como en mi caso, que tenemos una empresa intentando sacarla adelante con lo complicado que es con la situación de crisis económica actual. Se pide una solución social. La plataforma ha intervenido en el Pleno del Ayuntamiento, donde han explicado sus inquietudes. Una sesión plenaria en la que se han debatido dos mociones presentadas por los grupos municipales de PSOE y Izquierda Unida sobre el mismo asunto. Lo primero que se tiene que subsanar son las imperfecciones de las viviendas y de los espacios comunes que se vienen reclamando desde la entrega de las viviendas. Segundo, consideramos que una alternativa razonable sería que el Ayuntamiento asuma la titularidad de las viviendas haciendo un parque público de viviendas sociales que oferte a los vecinos en el régimen de Argelia Social con opción a compra en caso de que los mismos no desean o no puedan hacerse cargo de una hipoteca. Esperamos respuesta inmediata. Con soluciones sociales nos ponemos a disposición del Ayuntamiento desde la plataforma para dialogar. La moción del PSOE ha sido aprobada, mientras que Izquierda Unida ha retirado la suya a la espera de llegar a un consenso posterior. La oposición en bloque ha puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar una solución para todos los vecinos. Las dificultades en el crédito, ese que está ahí siempre presente en estos últimos tiempos, centrarnos en lo relativo a la compra de las viviendas y al número indeterminado de estas, son otros factores que esta corporación municipal debe tener en cuenta. Evidentemente, somos conscientes de la obligación contractual, pero también de la misma obligación de este pleno para actuar como solucionador y facilitar. El barrio tiene que tener un organismo que puede ser un consorcio para tratar de reivindicar una vida normal. Y lo primero que tienen que hacer es empezar por la vivienda. Y esto lo tienen que solucionar con un criterio social y político. Y político, porque además hay tal lío que los vecinos de la ley que están hoy aquí no han venido, por mucho que le parezca a don Valentín o como ha dicho la señora alcaldesa, porque la ley no de Izquierda Unida. Yo creo que soy ningún de ARA, los vecinos. Los vecinos tienen un problema y ha sido lo que se han sido los vecinos quienes han venido a hablar con los distritos municipales, como es cosa que también han debido hablar con ellos. Mientras, desde el Gobierno Municipal del PP se ha reprochado que se utilicen esos temas para hacer política, así como que no se está produciendo una venta, puesto que esta se produjo en 1988. Usted ha dicho que ¿por qué no arreglamos la venta de las viviendas? La venta ahora. Es que ahora no se está produciendo una venta. Y ese es el problema. El problema es que la venta de estas viviendas se produjeron en el año 1988, a través de contratos privados. Pero eso no significa que la venta no exista. No se pudieron elevar a escritura pública, entonces, que es muy diferente, por una razón muy sencilla, porque no había cédula de habitabilidad, o porque sencillamente... Miren, si no van a dejar que el Pleno se desarrolle con normalidad, yo voy a levantar la sesión porque no pueden hablar los concejales. Yo les pido, por favor, que sigan el Pleno en silencio. Se lo pido, por favor. Y decía, o porque faltaba la calificación definitiva de la vivienda. Por eso no se elevaron a escritura pública. Pero la venta ya se ha producido. Finalmente, la alcaldesa cacereña, Elena Navado, se ha comprometido a escuchar a los vecinos y a negociar una solución.